¿Qué es la libertad de la libertad de la democracia? ¿Qué es la libertad de la democracia? En el año 2011 era un país casi para olvidar. Y hoy, sin embargo, 100 años después, cuando estamos llegando a los 200 años, ¡qué diferencia tan enorme! Gracias a Dios. Tenemos estabilidad, tenemos un crecimiento enorme, tenemos a nuestra gente trabajando, una industria y una agricultura pujantes. Los derechos humanos son respetados plenamente. Hay una total libertad de expresión, de reunión, esa misma libertad por la cual tantos están muriendo en este momento en el cercano oriente y en otros lugares. Nosotros las tenemos, las disfrutamos, podemos emigrar, podemos movernos, entrar, salir. Somos libres, realmente somos libres. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que celebrar. No solamente haber ganado hace 200 años la independencia, ser libres hoy, sentirnos libres, como ninguno en el mundo. Y tenemos que honrar a nuestros próceres y tenemos que honrar también a aquellos que lucharon y dieron su vida por mantener nuestra libertad. Todos nuestros héroes. Porque esa independencia, esa soberanía fue muy difícil de mantener. Y tenemos, queridos compatriotas, que mirar el futuro con optimismo. En Paraguay no somos muchos, somos 6 millones de habitantes, pero producimos granos para nutrir a 30 millones de personas. Somos 6 millones y producimos carne para alimentar a 50 millones de personas con la mejor carne del mundo. Tenemos agua, recursos por el cual países están peleando, agua abundante. Tenemos una raza homogénea que habla guaraní, el español, que no tiene problemas de minorías raciales, problemas de, ni siquiera de regionalismo. Hoy, ser de concepción, de encarnación, es lo mismo que ser del chaqueño o luqueño. Es lo mismo, ¿verdad? No tenemos ni siquiera regionalismo. Tenemos una unidad, una cohesión completa. También tenemos que celebrar ser un país tan unido y tan homogéneo como somos el paraguay. Creo que todo eso hoy es el momento de pensar, de reflexionar. Pero sobre todo, pienso yo, tenemos que reflexionar acerca de nuestro futuro, acerca de lo que nos espera, acerca de lo que queremos dejar a nuestros hijos. Creo que esa es la tarea principal en este momento de nosotros. No solamente, simplemente levantar las copas. La tarea principal en este momento es la tarea principal en este momento. No solamente, no solamente se puede evitar, sino que no se puede evitar. Viva el Paraguay.